El día de hoy estamos muy contentos, muy felices porque una obra más, un compromiso más cumplido en esta comunidad de Gonzalo Bautista, decirles que desde el inicio de nuestro gobierno era una prioridad para las diferentes comunidades realizar obras de impacto, obras que realmente beneficiaran a los ciudadanos y en esta ocasión a estos jóvenes de esta comunidad que a veces se van a diferentes tipos de vicios y es un buen momento para que ellos puedan venir a este lugar a echar un partido de fútbol, es un lugar de esparcimiento muy bonito donde quedó este campo de futbolito, donde van a disfrutar esos jóvenes, esos pequeños porque en este lugar desde hace muchos años muchos gobiernos habían tocado la puerta para hacer este campo de futbolito y no se había hecho realidad y nosotros como lo he dicho siempre escuchando a los ciudadanos y viendo las necesidades vimos la posibilidad de invertir una gran cantidad de aproximadamente dos millones de pesos para esta cancha de futbolito y quedó muy bonita para que ellos lo disfruten. Es una zona donde estratégicamente, estratégicamente es un punto de encuentro donde varias comunidades pueden acercarse a este lugar y donde pueden hacer torneos, está colindando con un municipio que es Zaragoza y tenemos Morelos, tenemos Acuaco, tenemos San Miguel, bueno, Las Trancas y con la otra parte estamos colindando con el municipio de Sautla, donde tenemos varias comunidades también como es San Miguel, San Francisco, Cruz Blanca, Cruz Verde y también ya parte de nuestro municipio tenemos a La Libertad, Techo Coyojo, Iztacapa, es un punto de encuentro para que este lugar se hagan diferentes torneos de futbolito y tengan un gran desarrollo y también la economía fluya en esta comunidad. Es muy difícil que las comunidades te pidan este tipo de servicios, este tipo de apoyos, pero esta comunidad ha sido una de las comunidades donde se ha organizado bien yo valoro, felicito a la comunidad de Gonzalo Bautista, de Mazapa, donde son pueblos coordinados, son pueblos de trabajo y donde ya han tenido grandes obras de beneficio, donde la mayoría de sus calles están pavimentadas, la mayoría de servicios los tienen y hoy están con otro tipo de visión, donde ya tienen que tener espacios de esparcimiento, diferentes lugares como un parque, como un capo de fútbol, futbolito ya otro tipo de servicios que ellos necesitan, entonces de esa manera estamos construyendo para que les vaya bien a todos mis amigos de este lugar Estamos haciendo otras canchas, rehabilitando algunas canchas de básquetbol, en algunas comunidades que pronto también daremos banderazo en todo el municipio también estamos apostando al deporte y nosotros estamos contentos, satisfechos del trabajo que estamos haciendo y como lo he dicho, desde el centro de Zacapuazla hasta la última comunidad, tiene que vivir la grandeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!